Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó, ¡en la cama! ¡Nada de saltar! Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó, ¡en la cama! ¡Nada de saltar! Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó, ¡en la cama! ¡Nada de saltar! Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó, ¡en la cama! ¡Nada de saltar! Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Un monito saltando en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó, ¡en la cama! Devuelvan a sus monitos a la cama. Gracias por ver el video.